La hija de Mel B y Eddie Murphy se gradúa sin la compañía de su padre. La ex miembro del grupo musical Spice Girl Mel B ha compartido en su red social favorita Snapchat las fotos de la celebración de la graduación de su segunda hija Ángel Iris Murphy Brown, hija también del actor Eddie Murphy, que se ha pronunciado diciendo que no estaba interesado en ver a su hija. Es verdad que la relación que han tenido Eddie Murphy y su hija Ángel ha sido algo tormentosa, ya que el matrimonio se divorció cuando Mel B estaba embarazada de cinco meses de Ángel. Además el padre, Eddie Murphy, no aceptó la paternidad de su hija hasta que le realizaron las pruebas cuatro meses después del nacimiento de la pequeña. Sin embargo, la madre de este sí que quiso acompañar a su nieta en su gran día junto a la cantante. Cuando Mel B comenzó a salir con el actor Eddie Murphy, la pareja parecía estar muy enamorada, pero pasados seis meses Brown y Murphy decidieron acabar su relación cuatro meses antes del nacimiento de Ángel Murphy Brown. Supuesta media naranja. Posteriormente Mel Brown comenzó a salir con el productor Stephen Belafante y, pasaron más de diez años casados, de los cuales Belafante y se ocupó de criar a Ángel Murphy Brown como si fuera su propia hija. Pero en marzo de 2017 Mel B y Belafante y se separaron debido a la acusación de abuso psicológico y físico que sufrió Mel B desde el primer año de su matrimonio y también por haberle sido infiel con la niñera de Ángel Murphy Brown.